Expertos en medio ambiente del Centro Humboldt explicaron las razones que originan el nuevo conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Esa parte es ciflada y es soberanía colombiana, los callos y esas zonas azules que se ven al centro. Ese es serrana y quizás sueño, uno de ellos, serrana y ahí está en el mapa. Y lo que se ve en el tono ocre, lo que se ve en tono ocre, no, ahí, eso es una zona de amortiguamiento y el círculo que se ve es lo que originalmente era la parte central de Cayos Miquitos, de la Reserva Biológica Marina de Cayos Miquitos. Hace dos días, Colombia elevó una protesta diplomática contra Nicaragua, luego que nuestra nación declarara como Reserva de Biósfera el Caribe nicaragüense. Nunca es tarde para tratar de ejercer soberanía en un territorio sobre el cual hasta ahora se te había sido negada, digamos, por el gobierno colombiano, ¿no? La Corte Internacional viene a restablecer eso, ese derecho. Y yo creo que realmente es como, de alguna manera, es la reafirmación de la parte soberana, del manejo soberano en esta parte del territorio nacional, que indiscutiblemente la solución, lo ideal, es de que haya un manejo colaborativo entre el gobierno de Colombia, el gobierno de Nicaragua, pero además los otros gobiernos de la región que tienen frontera en esa parte de la reserva. Marcos Medina, Noticias 12.